La vida se va La vida se va, la vida se va cabrón, la vida se va Escribo en la cual será su motivo Mientras el tiempo desviende yo trato de ser positivo Y voy cayendo hacia el hueco mientras pierdo Minutos eternos que se han convertido en recuerdos Incluso pensamos de oratoria en un fin Se muere el personaje pero nació en el fin Así, sin ningún homenaje Después de mi derrota ya no te sigo por aquí Amén, que me acabo yo de represento Parecer en el contexto es difícil de elementos de ver sorpresos Mucho existe la tarea por las altas mareas que vea Paso tanto mis ideas Ha tenido un sueño pero nunca realizado Porque acá es el mejor pero no más sofisticado A donde han llegado estos papás dolorosos Hoy se eleva la vida en estos círculos Hospedado en la patrulla Aquel día fue la mía Pero todo lo demás era la tuya Nosotros cabrón dominas Has perdido todo el respeto Yo creo que predomina No, no, no No sé por qué me sacó la vida Y ya en esos últimos momentos Amaba la vida más que lo que la había amado Y luego observo La vida se va La vida se va, cabrón La vida se va, sí Y luego observo La vida se va La vida se va, cabrón La vida se va La vida se va Dime, oye, es que es eso Por eso, tal vez no se me va la sed La cago, ni pedo Pero no, diré Disculpe usted La vida se va Es pensar que soy diferente Me puedo bajar Estrellas Tengo yo lo suficiente Grande Después también Sin perder el tiempo Y lo que valió la pena Fue seguir escribiendo Y escribiendo Y escribiendo Hasta agotarme Hasta que ni mi pensamiento Quiera admirarme Por eso pongo En mi mantel Mi gatita Y le postre un poco de papel En todos estos años He encontrado Que conjura Seguiré haciendo Lo mismo El vuelo Cerquía se arruga Algunas veces El corazón Te deprime Y mientras más En el pello Pongo más milínicas Escribe Gánime Así que caminé Y lo que me mantiene Desperto No es solo café Sino más que fe Sino más que fuerza Sino más audacia O tal vez Hasta la fecha Siento mi fragancia No miro hacia atrás Más Los demás Puedes Estarido De la perilla Que estoy capaz Que ese día Me despecé Tres al espejo De caminos largos Sin embargo No me queda lejos Y no importa Si derramo la sal De todas formas Porque andamos Volviendo Vida se va Y luego observo La vida se va La vida se va Cabrón La vida se va Y luego observo La vida se va La vida se va Cabrón La vida se va No sé ¿Qué me desayunar? Quítate de esos últimos momentos Amaba la vida Más que lo que había llamado No solo tu vida La vida de tu amor Todo lo que él quiere